Hombre, 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 tú te lo miras. La gente que tiene el hombre, tú te lo miras. Si se vive lucha, ¿a qué vamos a tener? Un jefe formada acá, más francisiriana, la rama de la muerte, la reina de la lucha, y una campeona, tuve el titán de dos, ¿no? ¡Por fin de esta doble ucraniana capitrala la civita junio, Fabio! Mirá la seriedad que maneja Tania Kotz. Tania que es el de la hermana, ¿no? Tania que la toma de la cabello, la tiene ahí arriba, trabajando Tania. Va buscando ahora a Gina reincorporarse. Sin embargo, la iniciativa de Tania que la sacó de su prima delante, Fabio. Y dieron fuerza, pero Tania está dispuesta a financiar victoria. El trabajo por parte de Tania sobre Gina Ritchie, la civiana contra Tania. Tania la lleva contra el reincorpor. ¡Uy, la tomó! ¡La tomó! ¡La tomó! ¡La tomó Nica! No le gustó nada a lo del principio a Nica. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora el empate por parte de Tania que toma la golpe de lanza. Y ahí la tiene Nica de los pelos. Y va Tania arriba. ¡Ahí está Tania para una gola! ¡Ooooy! ¡Cáe! Gina Ritchie ante el castigo de Tania Kotz. ¡Ahí está Catrina, el pedido de Catrina para ingresar! ¡Viva la campanita que la golpea de la guna! ¡Zotó contra el pinso por Dios! ¡Mi querida otra de Vila! ¡Ahora, llave de sumisión! ¡Lave de sumisión! ¡Lave de sumisión! ¡Lave de sumisión por parte de Tania! Sin embargo, la deja, la deja respirar. Le da otra, otra posibilidad en esta lucha. ¡Se lo ve por Gina! Reacciona Gina ahora y va con una palanca a la pierna, va con una palanca a la pierna, sentida Taña, la sacude Gina Richi, la toma de los cabellos, la tiene la Ceciliana, arriba, suple, 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 suple de Gina sobre Taña. La de Sigla que Taña iba dominando la lucha, pero Gina tiene la sesión. Ahí está el castigo de Gina Richi. Ahí está el Toro de la cintura y de la nubesa, y Jimmy Richi. ¡Ah, Jesús, jacá y golpó la cintura! ¡Lanza, lanza! ¡Ole, no, ya le pegás a la compañera de nunca viera otra vez! ¡Ole, no, ya se compió de verdad! ¡Sufre, sufrenita, sufrenita! La rabia, la vida de Gina. Ahora toma de abajo, va para la sangradilla. La piega, su merced, el tomo de los cabellos. Y la frondosa cabellera de Gina la lleva contra el rincón. La tiene taña, la tiene taña, la tiene taña. Con una llave de fragulación, Flavio. ¡Ah, mirá cómo Nica desafía la referida! ¡Ole, enorme castigo! Esta toma australiana para definir el paso. Dos nuevas incorporaciones militares con dos luchadoras hechas y formadas. ¡Ole, no, ya se me la pegó más de cada vez! ¡Que miran de saqueados ahora! ¡¿Qué va a pasar?! ¡No, no, 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 no! ¡Fíjate, cuidado! ¡Uuuh! ¡Aquí está! ¡Ah, buena! ¡Que bueno, les da la marca del rostro, de la postura! ¡Del maquillaje! ¡Ole, no, no! ¡Que vuelve! ¡Te vuelve! ¡Así que vuelve! ¡Te vuelve! ¡Ole, no, no! ¡Aua! Manos que vienen, manos que van Y ahora la cancha no puede atrear la cera la sepa garantirán la de la doble Méliz se la quita de la delciera la boca de la boca después de la doble Méliz por parte de Nica sobre Catrina Catrina una faltada ahora sobre el estómago por parte de Nica la tocó de la cabecina encima contra las muestras la sacudita contra el rincón quedaron en medio de los eventos doble del pedelanzo por parte de Nica vamos buscando ahora en medio entre el resto se rompe la esquina va con todo reero por parte de Nica y estaba ubicado con Inca pero Catrina tiene los suyos y la